Ese es nuestro camión, ahí está. ¡Qué lindo! Cuéntanos cómo funcionan los ojos aquí. Bueno, ¿y cuánto me voy a ir a la plaza? ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hoy voy a ir a la universidad por primera vez, estoy súper contenta. Va a venir nuestra amiga a por nosotras, vamos a ir en el camión hasta la universidad. Hoy nos dirán también las asignaturas y todo eso que vamos a tener y ya. Así que ya, vamos a ver qué pasa, vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos esperando al autobús, bueno, el camión, para ir a Cubay. Ese es nuestro camión, ahí está. ¡Qué lindo! Y a Londra tiene que venir de ahí. Bueno, Aloe, cuéntanos cómo funcionan los autobuses aquí. Bueno. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, hay muchos autobuses o camiones, que se les llama acá, que pueden tomar. Este es uno, que son como los de la escuela. Te subes nada más, no pagas nada, y ya cuando llegas allá, hay un señor cobrando, te digo, ¡eh, mi dinero, mi dinero! Y ya tú le pagas y ya llegas a la universidad, te deja en la puerta de la universidad. Hay otros que sí. Y son doce pesos. Doce pesos. Eso era el semestre pasado, espero que diga igual la tarifa. Si no, en los coordinados, esos nada más te suben acá, pagas como diez pesos, o a veces te cobran, no sé, depende, ahí sí depende. Sí. ¿Y eso es al entorno nada más? Sí, o sea, tú te subes y pagan. Solo se paran como a la altura de la universidad, no te dejan en la puerta. Entonces tienes que subir el puente de Petrona, y abajo sí está la universidad. Y si no, puedes tomar un taxi. Los taxis a veces hay como comunidades o rancherías que están cerca de la universidad, y... ¿Tan serías que desexplicado? Allá en mi rancho bonito, allá tengo un naranito. Es una comunidad pequeña. Como un rancho. Pero rancho mexicano. Entonces ya antes de subirte tú le tienes que decir como de ¿cuánto? Y ya como de 15 hacia abajo, está bien. Y ya como 20 o 15, pues no, ya es caro. Entonces ya te dice ¿cuánto? Te subes, igual te dejan del otro lado de la universidad, y subes el puente Petrona y llegas. ¿Igual que los coordinadores? ¿Y esos son todos? Ya está. Ya hemos llegado. Aquí está. No veo nada, pero imagino que la cámara se verá. ¿Qué? ¿Trabajo social? ¿Aquí hay? ¡Qué tía! De 14. Hasta allá. En este, por ejemplo, estos, hay salones. Por ejemplo, estos, hay salones por este. ¿En qué haces? ¿Tiene el gueto ahí? ¿En qué haces? ¿Algunas palabras para tu canal? Mira, estamos a punto de hacer los papelitos con Fatima, que es la persona que nos ha ayudado y que nos ha traído a la hora. Y la que está grabando y saludando tal vez. Y ya, venga, corta, que nos lo hacemos. Vale, bueno, pues ya nos han acogido aquí en Cubayes. Estamos ahora acogiendo agua porque me muero de ser. Y nada, nos han recibido muy bien, la gente muy simpática aquí. Y Fatima nos ha... ¿Cómo es? Como nos ha llevado con Marva. Y Marva nos ha llevado con otro señor y ahora estamos como... Como un poco... Estamos esperando a aceptar cuáles son las asignaturas y todo eso. Nos han enseñado a abrir nuestra plataforma aquí porque son las clases semipresenciales. De momento estamos esperando ya. ¿Todo eso? Sí, sí. Vamos. Vámonos. Y ya tiene su agua. Ya tengo mi agua. Ya. Si os ha gustado, darle manita arriba. Suscribiros a mi canal y saber que también tengo Instagram, que es TanaFit y ya. Así que, bueno. Espero que os haya gustado mucho mi vídeo. Que manita arriba. Y ya está la próxima.